¿No has pensado en meterte a un equipo competitivo? No, confí, la verdad es que ya no quiero regresar al competitivo Esa mamada de equipos competitivos, tío, güey Luego pasas a jugar, no Ah, me jodas, güey Sí, ya los vi, güey ¿Tú qué traes esa madre? Uy, cubro el otro lado mientras Se andan andando en su madre, creo, también, güey Tienen que pasar por aquí, sí, sí Sí, andan peleando con otro equipo Ya los vi, güey No mames, güey, neta Y trae chaleco morado, güey Deja de saltar a tirarlos una granada, güey Y ahí hay otro, güey Márcame la zona, güey No, se me acabaron las balas No seas mamón Va hacia ti, güey Granada de fragmentación Te va subiendo uno, te va subiendo uno, güey No mames, güey Me cago en todo, güey ¿Para qué te largas, compadre? Ay, Dios mío No, güey, se bajó porque explotaron las del Caustic, güey Pero si vuelve a subir, güey Ese, remátalo, güey Escudo morado, güey Róbale el escudo Róbale el escudo No mames, güey ¿Dónde está? Allá lo maté a la lifeline 3, escudo azul, güey ¿Tú agarraste el morado? Sí, güey, pero voy a... Buena Cúrate, güey, cúrate Deja ver qué armas tenían estos bispades Este trae una R-300 Ya trae una... Una carab... Ya trae una... Una R-99 ¿El DLC o el nuevo modo, confío? ¿El nuevo modo de juego? Sí, güey, sí me gustó un montón, güey El único pedo es que sí hay una... Sí hay una desventaja bien cabrona, güey La neta, güey Las sombras, güey Cuando eres sombra, ganas en equipo, güey Si eres leyenda, güey Ganas tú solo, güey No mames Eso no está chido, güey Pues debe ser parejo La leyenda gana el que sobreviva, güey Si sobreviven varios, pues ganan los tres, güey Ah, hijos de la chingada Se llevaron el cunches El Fenix Ahí no llevo ninguna kill, güey Me cago en todo, güey Estamos adentro Lo que pasa es de que... Están reviviendo un güey allá enfrente Ay, güey Lo que pasa a mi querido carnalga, güey Es de que, por ejemplo, cuando... Esa... Abajo Cuando me enfoco mucho en... ¿Cómo se llama, güey? Cuando me enfoco mucho en... En hacer los retos y todo ese pedo Sí, es así como que estar muriendo constantemente, güey Es estar muriendo constantemente Eh, le van a disparar, güey No saltes a la tirolesa, güey, todavía Tienen un equipo allá arriba, güey Y otro abajo Mamá me Si quieres ir por el de arriba primero, güey Pues sí, güey, por el de arriba Es que si vamos por el de abajo, güey Nos van a agarrar entre esos, güey Yo voy a caer aquí, güey Sí, güey, ya los vi, ya los vi Y ahí donde vas a caer, ayudo Ya lo vi también ¿Tumbado? ¿Tiene su chila aquí? Aguas, aguas Queda nomás, quiero el de abajo, güey Deja curarme el escudo Uy, un tag, güey Ya, güey, ya lo... ¿Lo mataste? Mamá, güey, no trae nada a este cabrón Ni una pinche machila buena No mames, güey, neta Nadie trae putos kits, güey Se escuchan pasos, güey, aguas Me cago en todo Nadie trae putos kits En tu... Este... ¿De qué? ¿De vida? Sí Güey, te acabo de marcar un escudo, güey Allá abajo, güey Mira, acá hay otro, güey No mames, neta Eh, deja ir contigo, güey Yo traigo Allá adelante tenemos gente Ya lo sé, güey Pero no mames, güey Estoy jodidísimo, güey Si me llegan a tirar, güey Ya te dejé el drone, güey Me cago en todo De allá, del fondo, güey De allá, del fondo, güey De allá Joder, puta Ahí hay otro, güey ¿Dónde está, güey? No lo veo Aquí teníamos un equipo abajo, güey ¿Pero dónde está el otro Que nos está disparando Con el puto láser, güey? Hasta allá, güey Se va a ir, aquí está uno Ahí viene Ya lo veo Le tumbé todo el escudo, güey Aguas atrás, ya vi Ahí está dentro uno, güey También era un octane, güey Ahí viene otro Ya lo veo, ya lo escucho Hijo de puta Uy, se alcancé a llegar, güey ¿Dónde te agarraron? Me agarraron ahí precisamente Saltando la madre esa, güey Ven, compi, corre, güey Ya acá tengo a dos, güeyes La muerte tendrá que esperar Ya están yendo hacia ustedes Déjalos, entretengo, güey Llen hacia mí de este lado Cúrate, 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 cúrate Cómo es posible, cómo es posible, güey Me cago en todo, me cago en todo Ahí está, tiró el domo, el pinche gordo, güey Es el gordo y un mirage Ya nomás son los que quedan, güey Tumbé al mirage, güey Todo el rato tumbado el güey No mames, biche mono No, güey, dice que yo Biche mono, güey, no mames Luego dice que yo Ay, ese perrón No mal, güey Ya, ya ve, puto Ve, seis kills, güey Lo que ustedes, nada, güey No manches ¿De dónde te robaste todos esos kills, puto? De dónde te robaste, güey Todo el tiempo yo solo, güey No manches No manches